El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará en 2024 una reforma para crear un tribunal que evalúe las acciones de jueces, en la que se incluye revocación del cargo o reelección. Esta propuesta es considerada por abogados constitucionalistas como una nueva embestida presidencial contra el Poder Judicial, al señalar que se trata de un tribunal de la Inquisición. Advierten que esta reforma es una presión e intimidación contra los jueces, cuando lo que necesitan son garantías para desempeñarse con autonomía e independencia. Cuatro reporteros fueron atacados a balazos la mañana del martes en Chilpancingo, Guerrero, después de que cubrieron un hecho violento. Hasta noche, dos eran los reportados como graves. Recuerdo con un reporte policíaco, alrededor del mediodía, los cuatro periodistas viajaban en un vehículo cuando un hombre a bordo de una motocicleta les disparó cerca de las instalaciones de la 35 Zona Militar. Regresaban de cubrir el asesinato de un chofer de transporte público que había ocurrido horas antes en la colonia Las Palmas. Los 16 partidos en filas sin derrota, el registro de la mejor ofensiva, ser la defensa menos goleada, los mejores visitantes y todos los impresionantes números que pueda presumir el América de André Yardiné han sido guardados. Fueron apuntados en los libros de la historia azul crema y ahí permanecerán por siempre. La hora de la verdad llegó para el América, la estrella 14 o sumar otro fracaso a la lista negra. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este miércoles de El Universal y sus plataformas digitales.